Tijuana La terrorista es tierra blanca donde inicia Anda sembrando terror en todas sus salidas Ay no machecan el dato ni los guachos lo intimidan Trae granadas y balazos cual que quiera bienvenida Hay gobierno mexicano que te pasa de repente Con la people de Tijuana ya te ves incompetente Te la volviste a pelar con el tigrillo y su gente Arriba Tijuana ya Voy a dar más pormenores ya saben de quién se trata El arcángel de la muerte del tigrillo es de confianza Y al decirle a Scary Down despedaza al que amenaza La muerte de un criminal nace con mucho talento Porque no se va a tentar para defender su puesto Por eso peor no está donde lo indica el maestro Si el terror no lo conocen usaremos mi lenguaje Que dijeron mexicano ya esté acercado en mi sangre Váyanse tumbando el rollo la plaza no es negociable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!